Quiero hacer una fogata a la orilla de la playa Disfrutar con los amigos hasta que la noche se vaya Andando que se nos hace tarde Llevemos la guitarra y los tambores Bailemos contemplando las estrellas Jurando corazones porque la vida es bella Vámonos, vámonos todos pa' allá Bailaremos pa' allá